¿Cómo llegamos al río de Grijalva, que en lengua de indios llaman Tabasco, y de lo que más con ellos pasamos? En 12 días del mes de marzo de 1519 años llegamos con toda la armada al río de Grijalva, que se dice de Tabasco, y como sabíamos ya de cuando lo de Grijalva que en aquel puerto e río no podían entrar navíos de mucho porte, surgieron en amar los mayores, y con los pequeños en los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares como cuando con Grijalva, que estaba del pueblo de Tabasco otra media legua, y andaban por el río, en la ribera, entre unos manglares todo lleno de indios guerreros. De lo cual nos maravillamos los que habíamos venido con Grijalva. Y de más de esto, estaban juntos en el pueblo más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra, porque en aquella sazón aquel pueblo era de mucho trato y estaban sujetos a él otros grandes pueblos, y todos los tenían apercebidos con todo género de armas según las usaban. Y la causa de lo fue porque los de Potonchan e los de Lázaro y otros pueblos comarcanos los tuvieron por cobardes, y se lo dieron en rostro, por causa que dieron a Grijalva las joyas de oro que antes he dicho en el capítulo que de lo habla, y que de medrosos no nos osaron dar guerra, pues eran más pueblos y tenían más guerreros que no ellos. Y esto les decían por afrentarlos, y que en sus pueblos nos habían dado guerra y muerto 56 hombres. Por manera que con aquellas palabras que les habían dicho se determinaron de tomar armas. Y cuando Cortés los vio puestos de aquella manera dijo a Aguilar, la lengua, que entendía bien la de Tabasco, que dijese a unos indios que parecían principales, que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal, sino a decilles que les queremos dar de lo que traemos, como a hermanos, y que les rogaba que mirasen no comenzasen la guerra. Porque les pesaría de lo, y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz. Y mientras más les decía el Aguilar, más bravos se mostraban, y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo, porque le tenían muy fortalecido todo a la redonda de árboles muy gruesos, de cercas e albarradas. Aguilar les tornó a hablar y requerir con la paz, y que nos dejasen tomar agua e comprar de comer a trueco de nuestro rescate, e también decir a los calachiones cosas que sean de su provecho y servicio de Dios nuestro Señor, y todavía ellos a porfiar que no pasásemos de aquellos palmares adelante, sino, que nos matarían. Y cuando aquello vio Cortés mandó a percibir los bateles en avíos menores, e mandó poner en cada un batel tres tiros, y repartió en ellos los ballesteros y escopeteros, y teníamos memoria cuando lo de Grijalva, que iba un camino angosto desde los palmares al pueblo por unos arroyos e ciénegas. Cortés mandó a tres soldados que aquella noche mirasen bien si iban a las casas, y que no se detuviesen mucho en traer la respuesta. Y los que fueron vieron que se iban. He visto todo esto, y después de bien mirado, se nos pasó aquel día dando orden en cómo y de qué manera habíamos de ir en los bateles. He otro día por la mañana, después de haber oído misa y todas nuestras armas muy a punto, mandó Cortés a Alonso de Ávila, que era capitán, que con cien soldados, y entre ellos diez ballesteros, fuese por el caminillo. El que he dicho que iba al pueblo, y que de que oyese los tiros, él por una parte e nosotros por otra diésemos en el pueblo. He Cortés y todos los más soldados e capitanes fuimos en los bateles y navíos de menos porte por el río arriba, y cuando los indios guerreros que estaban en la costa y entre los manglares vieron que de hecho íbamos, vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto a donde habíamos de desembarcar, para defendernos que no saltásemos en tierra, que en toda la costa había sino indios de guerra con todo género de armas que entre ellos se usan. Taniendo trompetillas y caracoles se alaba lejos. He como Cortés así vio la cosa, mandó que nos detuviésemos un poco y que no soltásemos tiros ni escopetas ni ballestas. He como todas las cosas quería llevar muy justificadamente, les hizo otro requerimiento delante de un escribano del rey, que allí con nosotros iba, que se decía Diego de Godoy, he por la lengua de Aguilar, para que nos dejasen saltar en tierra, he tomar agua y hablayes cosas de Dios nuestro Señor y de su majestad, y que si guerra nos daban. Que si por defendernos algunas muertes hubiese o otros cualesquier daños, fuesen a su culpa y cargo, e no a la nuestra. Y ellos todavía haciendo muchos fieros y que no saltásemos en tierra, sino que nos matarían. Luego comenzaron muy valientemente a nos flechar e hacer sus señas con sus atambores para que todos sus escuadrones apechugasen con nosotros, e como esforzados hombres vinieron e nos cercaron con las canoas con tan grandes rociadas de flechas que nos hirieron e hicieron detener en el agua hasta la cinta y en otras partes más arriba. Y como había allí en aquel desembarcadero mucha lama y ciénago, no podíamos tan presto salir de la. E cargaron sobre nosotros tantos indios, que con las lanzas a manteniente y otros a flecharnos hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos. E también porque en aquella lama estaba Cortés peleando y se le quedó una alpargata en el cieno, que no lo pudo sacar, y descalzo el un pie salió a tierra. Estuvimos en aquella sazón en grande aprieto, hasta que, como digo, salió a tierra, y todos nosotros. E luego con gran osadía, nombrando al señor Santiago e arremetiendo a ellos, les hicimos retraer, y aunque no muy lejos, por causa de las grandes albarradas y cercas que tenían hechas de maderos gruesos, a donde se amparaban, hasta que se las deshicimos, e tuvimos lugar por unos portillos de entrar en el pueblo y pelear con ellos, y los llevamos por una calle adelante a donde tenían hechas otras albarradas y fuerzas. E allí tornaron a reparar y hacer cara, y pelearon muy valientemente, con grande esfuerzo y dando voces esilvos, diciendo, ala, lala, alcalachoni, alcalachoni, que en su lengua quiere decir que matasen a nuestro capitán. Estando de esta manera envueltos con ellos, vino Alonso de Ávila con sus soldados, que había ido por tierra desde los palmares, como dicho tengo, que pareció ser no acertó a venir más presto por causa de unas ciénegas y esteros que pasó. Y su tardanza fue bien menester, según habíamos estado detenidos en los requerimientos y deshacer portillos en las albarradas para pelear. Así que todos juntos los tornamos a echar de las fuerzas donde estaban, y los llevamos retrayendo, y ciertamente que como buenos guerreros iban tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas. Y nunca volvieron de hecho las espaldas hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes, y tenían tres casas de ídolos, e ya habían llevado todo cuanto ato había en aquel patio. Mandó Cortés que reparásemos y que no fuésemos más en su seguimiento del alcance, pues iban huyendo, e allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad, y él en su real nombre. Y fue de esta manera que desenvainada su espada, dio tres cuchilladas, en señal de posesión, en un árbol grande, que se dice Ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio, e dijo que si había alguna persona que se lo contradijese que él se lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada. Y todos los soldados que presentes nos hallamos cuando aquello pasó dijimos que era bien tomar aquella real posesión en nombre de su majestad, y que nosotros seríamos en ayudalle si alguna persona otra cosa dijere. E por ante un escribano del rey se hizo aquel auto. Sobre esta posesión, la parte de Diego Velázquez tuvo que remormurar dela. Acuerdon que en aquellas reñidas guerras que nos dieron de aquella vez hirieron a catorce soldados, e a mí me dieron un flechazo en el muslo, mas poca la herida, y quedaron tendidos y muertos dieciocho indios en el agua y en tierra donde desembarcamos. E allí dormimos aquella noche con grandes velas y escuchas. Y de Jalloe, por contar lo que más pasamos. ¿Cómo mandó Cortés a todos los capitanes que fuesen con cada cien soldados a ver la tierra adentro, y lo que sobre ello nos acaeció? Otro día de mañana mandó Cortés a Pedro de Alvarado que saliese por capitán con cien soldados, y entre ellos quince ballesteros y escopeteros, y que fuese a ver la tierra adentro hasta andadura de dos leguas, y que llevase en su compañía a Melchorejo, la lengua de la punta de Cotoche. Y cuando le fueron a llamar al Melchorejo, no le hallaron, que se había ya huido con los de aquel pueblo de Tabasco. Porque, según parecía, el día antes en las puntas de los palmares dejó colgados sus vestidos que tenía de Castilla. Y se fue de noche en una canoa. Y Cortés sintió enojo con su ida, porque no dijese a los indios sus naturales algunas cosas que no trujesen provecho. Dejémosle huido con la mala ventura, y volvamos a nuestro cuento. Que asimismo mandó Cortés que fuese otro capitán que se decía Francisco de Lugo por otra parte con otros cien soldados y doce ballesteros y escopeteros, y que no pasase de otras dos leguas, y que volviese en la noche a dormir al real, y yendo que iba el Francisco de Lugo con su compañía obra de una legua de nuestro real, se encontró con grandes capitanes y escuadrones de indios, todos flecheros, y con lanzas y rodelas, y a tambores y penachos. Y se vienen derechos a la capitanía de nuestros soldados, y les cercan por todas partes, y les comienzan a flechar de arte, que no se podían sustentar con tanta multitud de indios, y les tiraban muchas varas tostadas y piedras con ondas que como granizo caían sobre ellos, y con espadas de navajas de dos manos, y por bien que peleaba el Francisco de Lugo y sus soldados, no los podía apartar de sí. Y cuando acuesto vio, con gran concierto se venía ya retrayendo al real, y había enviado adelante un indio de Cuba muy gran corredor y suelto, a dar mandado a Cortés para que le fuésemos a ayudar. Y todavía el Francisco de Lugo, con gran concierto de sus ballesteros y escopeteros, unos armando y otros tirando, y algunas arremetidas que hacían, se sostenían con todos los escuadrones que sobre él estaban. Dejémosle de la manera que he dicho, e con gran peligro, e volvamos al capitán Pedro de Alvarado, que pareció ser había andado más de una legua, y topó con un estero muy malo de pasar, e quiso Dios nuestro señor encaminallo que volviese por otro camino hacia donde estaba el Francisco de Lugo peleando, como dicho tengo. Y como oyó las escopetas que tiraban y el gran ruido de atambores y trompetillas, y voces e silbos de los indios, bien entendió que estaban revueltos en guerra, y con mucha presteza e con gran concierto acudió a las voces e tiros. E halló al capitán Francisco de Lugo con su gente haciendo rostro y peleando con los contrarios, e cinco indios muertos, y luego que se juntaron con el Lugo, dan tras los indios que los hicieron apartar, y no de manera que los pudiesen poner en huida, que todavía los fueron siguiendo los indios a los nuestros hasta el real, e asimismo nos habían acometido y venido a dar guerra a otras capitanías de guerreros a donde estaba Cortés con los heridos, mas muy presto los hicimos retraer con los tiros que llevaban muchos de ellos, y a buenas cuchilladas y estocadas. Volvamos a decir algo atrás, que cuando Cortés oyó al indio de Cuba que venía a demandar socorro, y del arte que quedaba Francisco de Lugo, de presto les íbamos a ayudar, y nosotros que íbamos y los dos capitanes por mi nombrados, que llegaban con sus gente sobra de media legua del real, y murieron dos soldados de la capitanía de Francisco de Lugo, y ocho heridos, y de los de Pedro de Alvarado le hirieron tres, y cuando llegaron al real se curaron, y enterramos los muertos, e hubo buena vela y escuchas. Y en aquellas escaramuzas matamos quince indios y se prendieron tres, y el uno parecía algo principal, y el aguilar, nuestra lengua, les preguntaba que por qué eran locos se salían a dar guerra. Luego se envió un indio de ellos con cuentas verdes para dar a los caciques porque viniesen de paz. Y aquel mensajero dijo que el indio Melchorejo, que traíamos con nosotros de la punta de Cotoche, se fue a ellos la noche antes, les aconsejó que nos diesen guerra de día y de noche, que nos vencerían, porque éramos muy pocos. De manera que traíamos con nosotros muy mala ayuda y nuestro contrario. Y aquel indio que enviamos por mensajero fue, y nunca volvió con la respuesta, y de los otros dos indios que estaban presos supo Aguilar, la lengua, por muy cierto, que para otro día estaban juntos cuantos caciques había en aquella provincia, con todas sus armas, según las suelen usar, aparejados para nos dar guerra, y que nos habían de venir otro día a acercar en el real, y que el Melchorejo se lo aconsejó. Y dejá yo sé aquí, e diré lo que sobre ello hicimos.